El pulpo para usted, Lili. Este de ahí se ve un poquito más. Ah, el bacalao. Estás muy prensa, señora. Se lo envuelvo. Le llevo dos. A ver, aquí tiene, señora. Muchas gracias. Aquí están todos los días, señora. Señora, es un escándalo usted. La he visto cada día aquí en el mercado. ¿Qué va a decir? Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!